hey como están gente de youtube estermal aquí recordando un nuevo vídeo para ustedes hoy les traigo amigos el evento especial de esa de sábado si no me acuerdo si esa voz precisamente quarterback y amigos ya lo desbloqueado amigos me bueno no sé no sé ya cuánto tiempo tiene no me fijaba cuando ha comenzado el evento pero ya lo hemos conseguido amigos y en este vídeo vamos a ver todos los personajes deportistas amigos que tiene el juego por ofrecer porque ya tenemos toda la colección completa amigos miren no me falta ni uno amigos ni uno solo me falta de vamos a empezar con sábado coreback o sábado coreback y luego vamos a irnos por el jet que lo tengo súper mejorado lo tengo un nivel 7 amigos está bastante poderoso el jet patinador sobre hielo y tenemos al sol y golpeador ya en mi estrella amigos que yo sepa ya son todos los que los que son deportistas amigos no tenemos otros que sean deportistas por aquí a ver r no amigos son todos los deportistas que hay hasta donde yo sé entonces amigos vamos a comenzar con sábado vamos a ver aquí las características que tiene este que es lanzamiento salvaje esta pelota puede golpear a los rivales infligirles mucho daño aunque salten eso sí que es juego sucio ok está bastante interesante un error una arremetida agresiva para hacer girar a los oponentes las mejoras hacen que dure un poco menos pero proporciona más usos con cada recogida ok amigos este es como un bus que golpea y tenemos estas bolas de fuego que coloca una mina de magma y pues explota ok lo típico amigos lo común así que bueno amigos vamos a darle y vamos a correr a correr este juego en pantalla completa en batalla horizontal y comenzamos venga muy bien amigos vamos a ver qué tal nos va aquí amigos y bueno sé que sé que la el último vídeo que hace mucho tiempo me gusta hace como una semana y media más o menos lo que pasa es que con esto de el trabajo y todo eso estoy organizando amigos todavía para ver cómo puedo hacer vídeos o no ok esto va a estar difícil amigos esto va a estar un poco complicado necesito amigos se me olvidó decirles porque no tengo cámara amigos y eso es porque mi gatita tiró mi cámara amigos y pues no o qué ha pasado allí me trabé amigos me trabé no sé qué pasó no sé qué pasó pero no puedo usar mis habilidades no sé qué pasó no sé qué ha pasado amigos no puedo utilizar mis habilidades a ver vamos a tener que utilizarlas así ahí está la bola de magma y tenemos aquí nuestro escudo amigos no sé por qué siempre me pasa esto con la primera vez que juego eh eso sería el balón el balón que golpea y dejamos aquí la la mina que le hemos dado le hemos dado a a crimp ok no sé por qué pasa esto amigos los voy a checar otra vez ok vamos muy bien amigos nuestro siguiente personaje es jet amigos ya sé que se ve bien raro se ve así bien bugueado porque lo estoy corriendo en pantalla horizontal forza 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 mente con una aplicación para que lo puedan para que lo podamos disfrutar mejor pero a la hora de correr se ve muy pero muy pro amigos y ya he arreglado los controles amigos ya podemos por fin jugar como se debe venga pantalla completita amigos uy amigos no me acuerdo de las habilidades de jet pero aquí mismo las vamos a ver aquí mismo las vamos a ver a ver funciona muy bien todo funciona perfecto tenemos aquí el hockey uy 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 estuvo bueno cuidado con mi hockey el hockey es como una mina que yo recuerde no lo tengo bien mejorado así que amigos hola que pasa a amigos porque me hacen esto qué pasó o qué pasó no sé qué pasó amigos no me han quitado encima me han quitado el ítem encima me han quitado el ítem o sea es que no me ha decidido si quería amigos lo siento lo siento lo siento es que se tarda un poco en reaccionar el personaje oye porque me ha dado esto si estoy en tercer lugar porque no me porque no me ha dado el bus cuidadito amigo te voy a congelar y no lo congelar así lo congelé sólo que se tardó no sé por qué el shadow el shadow se estrelló y amigos me tarde y amigos eso estuvo eso estuvo difícil eso estuvo eso estuvo impresionante no yo quería el bus cuidadito aquí amigos que siempre sale algo ya sabía amigos qué bueno que tenía acá el escudo el escudo rapidito por aquí por aquí muy bien tenemos mucho cuidado aquí porque aquí siempre ponen trampas uy 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 amigos segundo lugar no está tan mal amigos segundo lugar con jet no estuvo nada mal vamos a darle al que sigue que sería sony golpeador amigos vamos muy bien amigos aquí está tenemos al sony golpeador vamos a darle en correr y vamos a prepararnos para esa batalla súper ultra mega épica porque sony golpeador amigos es genial aunque no me acuerdo de las habilidades pero no pero es genial y nos ha ido excelente con jet porque lo tengo en un nivel bastante alto para ser un personaje raro en lo tengo en un nivel bastante bastante alto me ha costado muchos anillos muchísimos anillos pero bueno tenemos aquí el sony con la gorrita para 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 muy bien muy bien no hay amigos hay amigos qué está pasando ok ok amigos no presione bien las habilidades ah jaja porque 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 o los las plataformas se me olvidaba es lo malo de de sony golpeador amigos las las bases que tienes que tocar para poder hacer el bus fuerzosamente ven y esa base no me no me no me la valió wow qué pasa wow no sony golpeador no me gusta es mucho mejor jet amigos o sea miren aquí ya no puedo porque no amigos no amigos sony golpeador amigos lo dejo en último lugar eh o sea lo dejo en último lugar de preferidos hola silver cómo estás no todo porque se ha pasado no porque amigos no me gusta sony golpeador y con emi no es muy diferente con emi no es muy diferente nos ha ido re mal amigos con sony golpeador me has dejado en ridículo sony golpeador vamos con emi muy bien amigos aquí tenemos a emi que aparentemente tiene exactamente bueno casi las mismas habilidades que sony que entonces va a estar un poquito difícil de usar un poquito molesta pero no importa amigos hay que mostrar aquí los personajes deportivos todos completos amigos porque hemos completado toda la colección toda la colección de deportes de personajes deportivos vamos vamos ahora sí vamos a ver cómo nos va con emi tenemos aquí la bolita que simplemente es un proyectil y tenemos estos ee estos no sé cómo les podríamos llamar a turbinas esos abanicos motores la bola no regresa de casualidad porque qué pasó le día a alguien es para mí mi habilidad amigos y le di a alguien ok esto no es bueno Te voy a dar con todo Que no le di Bueno le dio alguien más Y ya me voy en primer lugar Cuidadito Cuidadito Que viene esta niña Whisper Vamos 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 Corre 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 Amigos primer lugar Primer lugar amigos La confiable Amy amigos Mi favorita de todos Mi favorita de todos Bueno gente de Youtube Quiero finalizar con Sabok porque Sabok me gustó mucho Vamos Bueno amigos ya está cargando y vamos a probar A Sabok otra vez Porque ya lo habíamos probado al principio Y me ha gustado amigos No pensé que me fuera a gustar Por eso no lo había conseguido en el evento anterior Porque pensaba que no me iba a gustar Pero amigos está bastante bueno O sea Bueno al menos La última vez que jugamos me fue bien Pero no sabemos No sabemos en realidad No Tan pronto lo digo Es que me distraje Me distraje Me distraje Viendo para otro lado amigos Soy muy gigante para caber ahí Vámonos Por aquí amigos Por los Por los dash panel Cuidadito amigos Cuidadito Necesitamos una habilidad Necesitamos una habilidad Pero estamos en un nivel muy difícil Tenemos un boost por dos No lo vi Estaba viendo mis habilidades Soy un ciego Soy un ciego A ver cuánto dura Muy bien Lo bueno es que tenemos Varios amigos Entre más mejoremos Más corto es Pero más veces lo podemos realizar ¡Oh! ¡No! Tenemos doble boost No pasa nada Eso le dimos a alguien Eso le dimos a alguien amigos Corre, corre, corre Corre que te van a alcanzar Sabo Corre, Sabo, corre Corre, Sabo, corre Corre, Sabo, corre Le hemos dado a alguien Corre, Sabo, corre Corre, Sabo, corre A toda velocidad Corre back A toda velocidad Corre back Eso es amigos Segundo lugar No estuvo nada mal Haber pasado de primero Quedamos en primero Pero había alguien Adelante de mí ¿No? Bueno amigos Esta fue la mejor manera De terminar el video Espero que les haya gustado De ser así Por favor denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video